Les está faltando el respeto Papi, déjame un rato Mira, mira, la forma de cómo le está agrediendo Mira, le está agrediendo Mira, cómo está grabado ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Mira un policía, cómo le está agrediendo! ¡Una menor de más! Van a seguir haciendo al respecto Si no se les da una solución para poder, en todo caso Alvarín, habla, empieza Bien, nos encontramos en los exteriores del colegio emblemático Juan Espinoza Medrano Donde lamentablemente se ha grabado la situación Y como vemos, en todo caso, un quemado de llantas Y hay una serie de manifiestos de que se les desaloje de la institución educativa Ahí están los reclamos Leemos acá, no a la descripción Segundo va, Juanes consumidos jamás serán vencidos Y una serie, pues, de, en todo caso, enunciados que hay aquí en la institución educativa Nos vemos acá, a los padres de familia, a los alumnos, en todo caso Por parte de la policía y los padres de familia, acá en la puerta del colegio... ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿La reacción de ustedes así correcta? ¿La reacción de ustedes así correcta? A ver, señores Nosotros permitimos que sus menores o ustedes nos lanquen tierras Y que nuestros afectivos de policiales se hayan aburrido ¿Permitimos eso? Hay otra cosa ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Algunos padres ni siquiera sabían De lo que los alumnos habían entrado? No sabían, recién están enterados Y algunos padres de familia que están adentro de sus hijos Están acá Oficial, ese no es el tema en discusión Simplemente les pedimos con todo el margen del respeto Queremos que se abriguen y que se alimenten tal cual Así como ustedes se han alimentado No importa la alimentación de los jóvenes Al margen de toda la conversación Con todo el respeto que se merecemos Solamente ingresar víveres y que se abriguen Nada más El resto no tiene nada que ver Por favor Le pedimos eso Por favor Oficial ¿Qué está pidiendo que los alumnos que ingresaron hace unos momentos Al colegio Juan Espinoza Medrano Puedan alimentarse, ¿no? Le está en favor a las alférez Que por favor puedan dejar pasar los alimentos A los alumnos que están luchando Por su institución educativa Algo que me parece inusual, Braulio Y lo tengo que decir bien claro Muchos de los policías que vemos en el frontis De la institución educativa Son exalumnos del colegio Juan Espinoza Medrano Y que están cumpliendo lamentablemente también su labor De pues que le mande en todo caso La autoridad de ser policía Pero también ellos tienen que entender Que el derecho de los estudiantes Es pues un derecho que No nos iremos tranquilos Nada más seguirá esto Así es Braulio Los alumnos Bueno, algunos alumnos Que están dentro de la institución educativa Y en reclamo A que no se Juan Espinoza Medrano Hago propicio la oportunidad Para expresarles Nuestros sentimientos De mi especial consideración Sin embargo Luego de En todo caso Esta reunión Que se tuvo O el informe Que se dio por parte De Lujel A los padres de familia Sobre la construcción Del glorioso Juan Espinoza Medrano No se ha llegado a un acuerdo concreto No hay un acuerdo concreto Por eso En todo caso Es que Los padres de familia Exalumnos Alumnos actuales De la institución educativa Siguen su derecho Y en un momento Apropiado Hace un momento Es que ingresan Lamentablemente A la fuerza De la institución educativa Y hay muchos alumnos Adentro Braulio Más de 20 alumnos Si no me equivoco Y algunos Más de 50 alumnos En todo caso Y algunos padres De familia Sin comer Porque han tenido Que entrar a la fuerza Para en todo caso No sean desalojados Del terreno Que le pertenece Al nivel secundario Colegio Juan Espinoza Medrano Y que no le pertenece Pues hay que decirlo claro A la institución 54078 Nivel primario Que lamentablemente Con Arquimañez Y hay que decirlo Lo hemos dicho Durante toda la semana Han en todo caso Votado Los inquilinos Han desalojado A los actuales Propietarios De su infraestructura Y eso es lamentable Pero bueno Más allá de eso Más allá La única presa Es que dijo la verdad La única verdad Que entrara Y no la excepción Nuestro local Para eso era la lucha 11 años hemos luchado Y ahora ¿Cómo es posible? A ver Ahora Desde el 2007 Cuando nosotros En un momento Luchamos primero Para que el Colegio Juan Espinoza Medrano Se vuelva emblemático Posteriormente Si no me equivoco Entre el 2010 O 2011 Luchamos para tener Un terreno Y por ese entonces Se prenotó En los terrenos Del Ministerio de Agricultura No lográndose Aquel terreno Pero si dándonos En todo caso Una donación Que es el actual Terreno que tenemos En Puechota Correcto En el 2020 Si no me equivoco Había un presupuesto De 60 millones Para la construcción Del Colegio Juan Espinoza Medrano Cosa que se revirtió También en todo caso Y recién ahora En el 2022 Se tiene un presupuesto De 143 millones Si no me equivoco Aproximadamente Para la construcción O ejecución Del Colegio Juan Espinoza Medrano Pero que es lo que ha pasado Y lo hemos dicho Durante la semana Es que lamentablemente Los directivos Del nivel primario Y SEBA Y algunos Del nivel secundario Hay que decirlo Han hecho todo lo posible Para que se declare Inhabitable La actual infraestructura Del Colegio Juan Espinoza Medrano De la avenida Perú Y en todo caso Este pabellón El pabellón Que ha sido construido Aproximadamente Desde el 2017 O 2008 Que es totalmente nuevo Y que no está Inhabitable O no es inhabitable Sin embargo Según resolución Por parte de la municipalidad Se ha declarado Inhabitable Por ese motivo Es que la Proñet Cuando viene Dice que es inhabitable El terreno Y que ya se les entregue Para la nueva construcción Lamentablemente Habido una serie De cosas Durante todo este proceso Pero ahora Hay que decir otra cosa Bien clara Y tienen que escuchar Los padres de familia ¿Dónde están Los padres de familia O los dirigentes De APAFA De años pasados? ¿Por qué se han dormido? Se posicionan Por 10 años En su casa Y los votos Les alojan Eso es Y ahora vivimos Esa realidad Justamente en una institución ¿Cómo es posible? Ahora ¿Qué es lo que ha pasado Hace unas horas atrás Aquí al frontis De la institución educativa? ¿Cómo en todo caso Se ha logrado Que 50 alumnos Y padres de familia Puedan ingresar A la institución educativa? Los alumnos Por su lucha Han podido ingresar De X y Y manera Han hecho todo lo posible Y lograron Ese es el objetivo Pero con eso ¿Qué han hecho? Han tomado posesión Los legítimos dueños De Juan Espinosa Medano Con ese motivo Los alumnos Tomaron Con alegría Con alegría Toda la vida Señores Usted sabe muy bien La trayectoria Toda la vida Se ha luchado Juan Espinosa Medano Para estar emblemático Y primero se construye En un área libre Toda la vida Los zapatos Los padres de familia Que hoy en día Ya no tienen hijos En su colegio Pero ya Porque ya agresaron Han luchado Y hemos luchado Para que se consiga Un terreno libre ¿Para qué? Con los objetivos La provincia Revierte Los 143 millones No sé ¿A qué otro reclamo De un padre de familia? A ver ¿Qué es lo que Ante todo Tengan muy buenas noches Soy un padre de familia Indignado Acá en Andahuayla Que estamos luchando Por una justa razón Y acá La prensa La prensa local Acá en Andahuayla Hasta incluso Están tergiversando Dando falsas informaciones Acá la lucha De nosotros De todos los padres De familia Es donde está El presupuesto Del plan de contingencia Se supone Que hay un presupuesto Para un plan de contingencia ¿Dónde está? Dice que le han Que le han devuelto Ese presupuesto Pero y lo cual Nosotros ¿Dónde quedamos? El director de Arrujel Nos dice Que todos los alumnos De secundaria Se van a ir Al colegio Manuel Ivánco Lo cual Que ese colegio No está No está en la capacidad De albergar A todos los alumnos De secundaria Incluso 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 Hay Y a qué hora Van a salir Esos chicos Del colegio Del Manuel Ivánco A qué hora Van a empezar Nuestros hijos A hacer clases Ahí Un ratito Padre Déjenme hablar Por favor Ya Y Ese colegio Ha habido Una comisión De padres De familia Que fuimos A ver El colegio Manuel Ivánco Incluso El director Del colegio De Manuel Ivánco Ni siquiera Estaba enterado Que iba a ir El colegio De Juan Espinosa Los alumnos A estudiar allá No estaban enterados Recién Cuando han ido Los padres Y el encargado De APAFA Y algunos profesores A ver El colegio Cuenta nada más Para 300 alumnos Y acá en el Juan Espinosa Son más de 1200 alumnos 1300 1300 alumnos Y el resto ¿Dónde se van a ir? Y el señor El señor director Del AUGEL No sé No sé qué decirle Si es docente O no sé qué decirle Está Está escondido hasta ahorita Como un delincuente No nos da la cara El señor Como persona responsable Debe dar la cara acá Y explicarnos Y darnos una solución A esto Y no llegar a mayores Ahora nos dicen Que vamos a Vamos a darle El colegio Manuel Ivánco Y el otro colegio De primaria Y ahora en el colegio De primaria Las carpetas Son exclusivos Para niños De 6 años 7 años Y no son para jóvenes De 16 17 años No son para jóvenes Señor Hay que decirlo Y lamentablemente Obviamente Pero eso también Es la dejadez De nosotros En realidad Y no ha habido Buena información En todo caso Si bien es cierto Han falsificado Informaciones Es cierto Que el colegio Estaba a punto De colapsarse Que el colegio Estaba a punto No nos han socializado No nos han socializado Por lo menos Si era una obra Transparente Que querían hacer Han debido De poner Siquiera maquetas En el colegio Lo cual No hay Hasta ahorita No hay Y no sabemos Nada Incluso del presupuesto Y que vayan Y que vayan Con el propósito Necesario A luchar Por una sola causa Que todos los padres De familia Hablen un solo idioma Que no se hable Una cosa acá Otra cosa allá Y eso Le dejo hablar Yo quiero Ante todo Buenas noches Yo quiero aclarar El tema De Cómo se ha hecho El contrato Para que se construye En J Y cómo iba a quedar Este contrato Voy a aclarar En el año 2007 En el año 2007 Yo estaba En miembro de APAF Correcto Tiene conocimiento Ya yo tengo conocimiento Entonces Se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho el acuerdo Se ha hecho el acuerdo De que Primero se construye El colegio de allá El colegio en Pujjota Se iba a construir Inmediatamente Acá funcionaba Peseba Secundaria Y primaria Una vez que se cumplió Todo eso Era En el acto Estaba sentado eso Por favor Calma Para en todo caso No llegar a incidentes mayores Señor Sigo escuchando Disculpe Entonces Como lo estaba Repitiendo De que Aquí era En Pujjota Que se concluía Ya Pasó Inicio Y esa acta Lo tiene ¿Quién lo tiene eso? La profesora Este No, no, no Claro Todos los tres profesores Tienen La señora Edith Molina Edith Molina Yo también quiero opinar Porque se supone La lucha Desde el momento Que nosotros Hemos luchado Para que nos den El terreno En Pujjota Que nos han donado Del cuartel De los chancas Nosotros hemos Hecho muchas cosas Hemos dormido En locales En el ministerio De la agricultura Y ahora Gracias a nuestra lucha Hemos tenido El terreno De que esté en Pujjota Porque los derechos Del niño Y del adolescente También tiene Tenemos que hacerlo Respetar los padres ¿No? Como ex Espinocinos Que somos también Por favor Eso les suplicamos Que ustedes informen Con la verdad Y no estén mintiendo Como aquí en Andahuaylas Lamentablemente Me da pena Y ya pues Nosotros vamos a estar En pie de lucha Señores Por favor Y aquí estamos Hablando también Asimismo Queremos reiterar Que no están permitiendo Acá hay jóvenes Adentro Que en Antres No se quieren Indigar En Antres Hay fotos Señoritas Que se han desmayado Ayer el ministerio La fiscalía Le ha vulnerado Psicológicamente A un estudiante Estaba así temblando Yo estaba Nos hemos Que ya Que ya Que ya se habían puesto De acuerdo ¿Por qué no tienen Los alimentos Por el cerro Por atrás Por atrás No están encerrados En el baño Los baños Están encerrados Y los celulares Están apagados Y el director Del UGEL Que lo que ha dicho Antes En una entrevista De Radio Panorama Dijo que Había llegado Un acuerdo Con nosotros Con los padres De familia Del nivel secundario Del nivel primario Y del SEBA Pero lo cual Pero lo cual No es así ¿Él en qué momento Se ha acercado A hablar con nosotros? En ningún momento Se ha acercado A hablar con nosotros El director De secundaria En ningún momento Ha tenido entrevista Con él ¿Por qué Él tiene que estar Dando esas falsas Informaciones Al pueblo Diciendo que La obra Del colegio Juan Espinosa Medrano Ya es una realidad Cuando es falso No ha llegado A un acuerdo Con nosotros Y acá Nosotros Los padres De familia No O sea Le hemos pedido Hablar Al principio Le hemos pedido Hablar Pero lo cual No da la cara El señor Está escondido ¿Por qué Se esconde? Nada tiene Nada teme ¿Por qué Se esconde El señor? Devolverle Este terreno Actual De la avenida Perú ¿Qué es lo que Ustedes En realidad Quieren conseguir Hasta el último? La medida Será hasta el final La medida Se radicalizará Peor Lo que estamos pidiendo Es Lo siguiente Las dos últimas Asambleas General Que se han llevado Acá en nuestra institución Ha sido el acuerdo Final De que la construcción Empiece Por el tramo Dos Al frente Donde que Está libre Donde que a nadie Le fastidia Por sentido común Se debe construir Allá Pero ahora La cuestión Es la siguiente Ya lamentablemente Por temas de papeleos El proñedo A la empresa Se le tiene que entregar El tema del colegio Juan Este no se medrano Pero ¿Qué es lo que Ustedes van a hacer Al respecto Hasta el final? Porque no hay otra solución Creo yo Ahorita Por el Primaria Su primaria La llevó Un buen colegio Que es Belén Y secundaria ¿Qué somos? Estamos a la deriva Estamos a la deriva Entonces Nosotros de acá No nos vamos a mover Hasta el señor Este director Como yo le he dicho En su oficina Que nos soluciona el problema También Que ahorita Mira Son dos años De pandemia Que han perdido Los niños Las clases Como debe de ser Están recontra Atrasados Y más este problema Los únicos Perjudicados Van a ser Los estudiantes No nosotros Los padres de familia Que nos dé Que nos dé Una solución Como un plan De contingencia Las salas peruanas Bienvenido O sea Le vamos a agradecer A los padres de familia Pero a nosotros No nos ha dicho Sabes que esta agenda Trata Agenda 1 Trata de Trata de De destruir Nuestro colegio Nunca hemos sabido De que estamos firmando Nada no nos ha convocado No es justo Lo que está haciendo eso Por eso nosotros Vamos a luchar Porque no vamos a permitir Que redome nuestro colegio Porque el colegio Es de nuestro Mi hijo Es de nuestro El congresista Es familiar El encargado De la obra Es una empresa Cusqueña La empresa Pumas Consorcio Pumas Mira Me está agrediendo Mira Todo está grabado Está todo grabado Todo está grabado Todo está grabado Todo está grabado Con culpa de ustedes Cállate tú Cállate tú Policía Todas fuerzas Mira Yo le he dicho Yo le he dicho Yo le he dicho Yo le he dicho No hay respeto Ese policía Está bien Bájate la mascarilla Si eres machito Para pegarle Bájate la mascarilla Si eres machito Para pegarle Mira, mira Este Mira, sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue ¿Qué es esto? Mira Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!